Ya hace un tiempo que vengo trabajando con lo que es redes sociales y bueno costó un poco pero ahora pudimos abrir un lugar físico donde mostrar algunos modelos de lo que se trabaja y donde bueno la gente pueda venir a consultarme por todo financiación, por el interés, cualquier interés que tenga relacionado a lo que es motos o accesorios que de a poco vamos a ver también en su mano. Bien, ¿dónde está ubicado el local? Bien, en San Martín, 720 San Carlos Sur, pueden venir tranquilamente acá lo van a ver, estamos en la viriera, así que ahí estamos. Bien, ¿y qué horario se hacen? Por el momento por la tarde, a partir de las 5 hasta las 8 estoy. Bien, si no pueden consultar por redes sociales y ahí a lo mejor acordar alguna cita acá en el local. Sí, sin duda, todo lo que es Instagram o Facebook no hay ningún problema, se contactan conmigo y yo les respondo. Bien, ¿se trabaja una sola marca, digamos, en particular o vemos que hay modelos de todo tipo? Hay un poco de todo, sí. No, sí, tengo la suerte de tener contacto con una agencia oficial de lo que es Bajaj, CFMoto, Corben y Sanela. Bien. Entonces, bueno, al trabajar con ellos tengo la garantía también de ellos y la que es financiación también de ellos. Después también trabajo con Honda, que he conseguido y bueno, cualquier marca en general tengo contacto con muchas, así que Benelli y otras marcas también. Bien, acá vemos algunos modelos cero kilómetros, tal vez de más cilindrada, pero la gente puede venir y consultar, incluso lo que no hay aquí en la concesionaria se puede conseguir y demás. Si vienen por algún modelo en particular. Sí, sí, exactamente. Por ahí una cuestión de, bueno, de lugar, espacio y de comodidad o de lo que más se consulta. Uno tiene algunos modelos en particular, pero después cualquier modelo me consultan que se averigua enseguida. Bien. ¿Qué es lo que más pide la gente, lo que más consulta? Y hoy en día lo que se vende mucho, por ejemplo, es Dominar, Dominar de Bajaj o NS. Son motos que siempre se venden muy bien, tienen una relación precio-producto que es imbatible porque aparte tienen financiación en flotas sin interés. Entonces eso creo que es lo que más sale. Pero, por ejemplo, la Way es una moto que siempre se busca. Que también se busca. Y existe, sacando este ejemplo puntual que mencionabas, existe financiación hoy para llegar, digamos, porque muchos utilizan, digamos, la moto como una herramienta de trabajo para llegar al trabajo. A veces no se llega al auto y dice, bueno, una moto también es una buena opción. Sí, aparte por economía también. Por economía, tal cual. Porque por ahí tenés que moverte poco y el auto tenés que dejarlo en cualquier lado o cargar el combustible no es lo mismo en un auto que en una moto. Sí, sí hay financiaciones. Con un ejemplo lo que es Ahora 12. La Ahora 12 lo tiene tanto Onda como Bajas, como Corben. Eso lo tienen todas. O después financiaciones con crédito prendario. De acuerdo a cual moto en particular, pero algunas también tienen con prendarios, en cuotas sin interés o con tasas también muy bajas. Y bueno, también trabajamos para alguna, por ahí alguna usada que quiera, que no tenga financiación por el hecho de ser usada. También con las mutuales locales, vamos a trabajar sin lugar a dudas. Claro. Y traer una moto usada, obviamente, en buenas condiciones para hacer algún negocio por otra usada o por algo cero kilómetro también. Sí, sí, también se puede tomar canje, siempre viéndolo. Y bueno, eso también se puede tomar canje sin problema. Guillermo, bueno, la gente obviamente te puede consultar, puede venir. Sabemos que también vas a brindar el asesoramiento. A veces uno quiere un vehículo y no viene por la marca. Porque hay veces que hay marcas que tampoco se conocen tanto y como bien decís, son buenas también en relación precio-caridad. Sí, o sea, hoy en día, por ejemplo, lo que es Bajaj, hoy en día es una marca que ya se ganó su lugar en el mercado. Pero que es una marca que todavía hay mucha gente que no la conoce. Claro. Sí, sin lugar a duda. O bueno, hoy en día se instauró mucho Benelli, por ejemplo, también, que es una marca que creció un montón. Sí, eso, si alguno tiene una duda o está buscando algún vehículo y no tiene mucha idea de motos, sin lugar a duda, que pase que buscamos el vehículo que quiera. ¡Gracias!